Música A nadie le hago daño con quererte Por eso es que te entrego mi cariño Si un día equivocaste tu camino Retificaste a tiempo los errores Si Dios el Juez Supremo nos perdona Porque la ley terrena te condena Aquel que no ha pecado no es humano Aquel que no ha querido no ha vivido Déjalos, aunque todos te censuren Yo te quiero Déjalos, que critiquen y murmuren No me importa Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Música Música Déjalos, aunque todos te censuren Yo te quiero Yo te quiero Déjalos, que critiquen y murmuren No me importa Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores Que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores